¡Suscríbete al canal! No encuentres ni un claro de luz para sanar tu cuerpo Ni una noche azul que te refresque el alma Cuando no veas todos los colores que te obsequia el mundo Todas las miradas, toda la energía, todas las caras de la luna Ni del sol Seré el movimiento de tu viento interno La magia de la danza de la vida El reflejo del agua que está en tus ojos La descansa forma de sentir y andar Seré el rocío que te bañe en la luna Seré la sombra que te pida servir Para existir Para existir Para existir Para existir Cuando no puedas Desplegar tus alas para no volver Desprenderte de tus ojos y no ver Cuando te pierdas En tus laberitos te cosí sin flor En tus pensamientos, gritos y silencios Quemando tu cuerpo Perdiendo el color Mi color Seré el movimiento de tu viento interno La magia de la danza de la vida El reflejo del agua que está en tus ojos La descansa forma de sentir y andar Seré el rocío que te bañe en la luna Seré la sombra que te pida servir Para existir Para existir Para existir Seré lluvia fresca en tu fuerte verano Seré dulce fruto en tu viejo dolor Seré el árbol que te abraza en el silencio Seré yo el abrazo, madrid o el niño Yo seré un gran barco en tu gran mar de penas Seré el alimento pa' tu corazón Veremos la magia en la luz del momento Y seremos lo mismo si el día Sentimos Oh, oh 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 Gracias por ver el video.